Se va la tristeza, llega la alegría, y cuando él pasa, todo se transforma. Se va la alegría para ti, para mí, y ahora mismo se llora para mí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría, y cuando él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría, para ti, para mí. Adorame, Señor, adorame En este frío que no está abierta Que las puertas de los cielos sean abiertas Y en virtud mi alma sea llena Que las puertas de los cielos sean abiertas Y en virtud mi alma sea llena Porque la gente se burlara Con su fe un arca construyó Luego vinieron muchas lluvias Y un gran diluvio apareció Junto con toda su familia Y los animales en el arca entró Quiero conocer el arca de Noé Con los animales yo quiero correr Escucha rugir al fuerte león Y con los canguros salta de emoción Luego pasaron muchos días Hasta que la tierra se secó Dios dibujó un arco iris Para recordarnos de su amor Quiero conocer el arca de Noé Con los animales yo quiero correr Escucha rugir al fuerte león Y con los canguros salta de emoción Quiero conocer el arca de Noé Los animales yo quiero correr Danzar con los monstruos salta de noé Danzar con los monstruos y jugar así La, 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 la Con la jirafa y la tortuga Quiero ver danzar las mariposas Y oír las aves cantando juntas Quiero conocer el arca de Noé Con los animales yo quiero correr Escucha rugir al fuerte león Y con los canguros salta de emoción Por eso al mar profundo la gente los tiró Y vino un pez muy grande Y se lo tragó Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Con hace la ballena muy dentro de la mar Sintió ser muy impuro y se puso a orar Y entonces Dios mandó al pez a vomitar Y pum, salió Jonás, listo para predicar Y pum, salió Jonás, listo para predicar Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente los tiró Y vino un pez muy grande Y pum, se lo tragó Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios La ballena muy dentro de la mar Sintió ser muy incómodo y se puso a orar Entonces Dios mandó al pez a vomitar Y pum, salió Jonás, listo para predicar Y pum, salió Jonás, listo para predicar Jonás en la ballena muy dentro de la mar Sintió ser muy incómodo y se puso a orar Entonces Dios mandó al pez a vomitar Y pum, salió Jonás, listo para predicar Y pum, salió Jonás, listo para predicar ¡Gracias! 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 La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Conforta mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valla de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta aquí mi parte, que Dios les diga. Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba. Yo canto en el dolor, aunque esta tanto quiera. Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba. Yo canto en el dolor, aunque esta tanto quiera. ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo me aladora libertad. Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba. Yo canto en el dolor, aunque esta tanto quiera. Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba. Yo canto en el dolor, aunque esta tanto quiera. Yo canto en el gozo, yo canto en el dolor, aunque esta tanto quiera. Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba. Yo canto en el gozo, yo canto en el gozo, yo canto en la prueba. Yo canto en el dolor, aunque esta tanto quiera. ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo me aladora libertad. Yo canto porque Cristo me aladora libertad. Yo canto en el gozo, yo canto en el gozo, yo canto en el gozo. Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con su santo Espíritu Él me bautizó. Eso es lo que me hace cantar. Eso es lo que me hace orar. Que de todos mis pecados libres hoy al cielo voy. Eso es lo que me hace cantar. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con su santo Espíritu me bautizó. Eso es lo que me hace cantar. Eso es lo que me hace orar. Libre soy al cielo voy. Eso es lo que me hace cantar. Y eso es lo que me hace cantar. Eso es lo que me hace orar. Que de todos mis pecados libres hoy al cielo voy. Eso es lo que me hace cantar. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con su santo Espíritu me bautizó. Y eso es lo que me hace cantar. Eso es lo que me hace orar. Que de todos mis pecados libres hoy al cielo voy. Eso es lo que me hace cantar. Y eso es lo que me hace cantar. Eso es lo que me hace orar. Eso es lo que me hace cantar. Y eso es lo que me hace orar. Que de todos mis pecados libres hoy al cielo voy. Eso es lo que me hace orar. Eso es lo que me hace cantar. Y eso es lo que me hace cantar. Eso es lo que me hace orar. Que de todos mis pecados libres hoy al cielo voy. Eso es lo que me hace orar. Bendito Jesús. 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 Amén. Amén. Demos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos la palabra del Padre, del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues esto, pues está todo limpio y vosotros limpios estéis, aunque no todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabes lo que os he hecho? Vosotros me llamas Maestro y Señor y dices, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto, os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que le he enviado. Si sabéis estas cosas, bienaventurado eres, si las hicieres. Vamos ahora. Que seas tú fortaleciendo, Padre amado, Señor. Que sea esta palabra pan para nuestra vida, Padre amado, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Aquí vemos que el Señor estaba sentado comiendo con los discípulos antes de ser crucificado. Y dice que entre la cena, Él se levantó y se lavó, y Él se levantó a lavarle los pies a los discípulos. En aquellos tiempos esto era una costumbre de la gente, así como ahora, ¿qué uno hace cuando uno tiene visita? Cuando entra a la visita, uno le, si andan con jacket, pues uno se los pone en el helado, uno les pese de beber, uno cocina para darle de comer a la visita. En estos tiempos era una gran costumbre lavarle los pies a la gente que llegara a su casa. Y eso se debía porque las calles de aquel entonces eran de tierra, no son como de ahora. Ahora usted puede andar afuera con sandalias y en sí no se le ensucian tanto los pies. Pero en aquel entonces los pies se solían a poner bien polvosos. Pero lo más interesante de esta tarea es que esta tarea era reservada para los sirvientes. Esta tarea para cualquier persona que tenía un siervo, ese siervo era responsable de lavarle los pies a las visitas de su amo. ¿Verdad? Entonces vino el Señor y se lo hizo a los discípulos. Ahora, mi pregunta para los niños. El Señor, siendo quien Él era, ¿debía Él levantarse a lavarle a ellos los pies? ¿Verdad que no? No debería de ser así. Este acto era de que ellos se levantaran a lavarle los pies a nuestro Señor Jesús. Pero en este, Él les estaba tratando de enseñar humildad a ellos. Pero ellos sabían porque miren en el verso 6, cuando Simón Pedro le dice, Señor, tú me lavas los pies. O sea, que Él sabía que este acto en sí no era para alguien con la gloria que tenía el Señor. Esto era para alguien con una posición muy baja en aquel entonces. Entonces, Él se sintió incómodo en saber. Y ellos sabían que esto era algo que se debía de haber hecho, pero ninguno de ellos se lo hicieron. Y a veces esto pasa con nosotros, ¿verdad? Él les estaba enseñando a ellos humildad. El Señor, siendo quien era, Él se humilló. Y eso es un ejemplo que nos da a nosotros como cristianos que nosotros nos debemos de humillar. ¿Y qué es ser humilde? Los niños grandes y los niños pequeños. ¿Qué es ser humilde? Humilde es un corazón, ¿verdad? Que no tiene altidez. Humilde es un corazón en donde no hay ego, ¿verdad? Entonces, Él les estaba enseñando a ellos eso. Entre ellos, ellos discutían y le preguntaban al Señor, Señor, ¿quién es el mayor de todos nosotros? ¿Verdad? Y el Señor les dijo, el que se crea más mayor, ese debe de ser el siervo. Nosotros nos tenemos que humillar. Y muchas veces a nosotros eso nos cuesta humillarnos porque siempre queremos estar a lo alto, a lo encima de algo o de todo, ¿verdad? Nunca queremos hacer las cosas que no nos gustan hacer. Como imagínense ustedes que alguien ahorita le diga, mire, vaya limpio, lávele los pies a esta persona. Uy, yo no, diría usted, esos pies todos apestosos y en los diongos, yo no los voy a querer hacer. Pero eso no debe de estar en nuestro corazón. Nuestro corazón debe de servir a los otros, ¿verdad? Así como Judas, el que nuestro Señor sabía que lo iba a traicionar, hasta Él le lavó los pies. Quiere decir que nuestro servicio y nuestra humildad demuestran nuestro amor. Eso demuestra nuestro amor. Entonces, el Señor le lavó los pies aún a Él. Quiere decir que nuestro servicio no es solamente a lo que nosotros amamos, ¿verdad? Habían once que lo amaban a Él. Habían once que estaban dedicados a Él. Y nosotros debemos también servir y amar a esos que no nos aman a nosotros. Es bien fácil hacer por los que nos quieren, ¿verdad? A nosotras las esposas, bueno, a veces. Por nuestros esposos, por nuestros hijos, por las personas que nosotros amamos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando uno debe de servirle a aquellos que no lo quieren a uno? A esos que lo critican, a esos que uno sabe de que, ¿verdad? Que con solamente verlo a uno, ellos no lo quieren ver. Y eso es bien difícil. Eso es bien difícil. Y esa servitud se debe de hacer, se debe de hacer sin nada a cambio. Es una servitud que el Señor nos muestra la humildad que debe de haber en el corazón de un cristiano. Sea que nuestro servicio sea en el altar o sea que no sea en el altar, nuestro servicio siempre se tiene que dar con amor y dedicación para el Señor. Pero muchas veces no lo hacemos, muchas veces sabiendo que lo que tenemos que hacer no lo queremos hacer. Como dice en Santiago 5.17, y el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Es algo que siempre le tenemos que pedir al Señor. No se necesita de que alguien nos pida o nos, como dicen, nos den un empujón. Es algo que debe de salir de nosotros cuando nosotros tenemos esa humildad y ese servicio en nuestro corazón. Es algo, ¿verdad? Que para servir a las personas, alguna gente hasta le pesa, ¿verdad? Si uno le pide a ellos un favor, le dicen, déjame pensarlo. No debe de ser así, ¿verdad? Uno siempre tiene que estar al servicio de otros porque uno siempre debe de estar al servicio de otros, así como el Señor fue de servicio para nosotros, ¿verdad? Él se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario y no lo hizo por nada a cambio, ¿verdad? Él mismo se sacrificó por nosotros. Como dice, ¿verdad? En la Biblia que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros con la gente de allá afuera, siempre demostrando esa humildad, ¿verdad? Porque cuando ellos ven al tibet en nosotros, entonces, ¿qué le estamos demostrando a ellos? Cuando decimos queremos el carácter de Jesús, este es el carácter de Jesús, es ser humildes en toda cosa y en todo lo que hagamos, ¿verdad? Entre más alto nos lleve el Señor, más nos debemos de nosotros humillar a sus pies, porque estar humillados a los pies del Señor es donde nosotros alcanzaremos su gloria. Y este servicio siempre se debe de hacer sin nunca esperar algo a cambio. ¿Verdad? Alguna gente no le hace algo a uno si ellos no esperan algo. Este es un servicio que es de dar y dar y dar y todo el tiempo dar, porque así es el amor del Señor. Es todo el tiempo dar. Él es misericordioso, así como Él es misericordioso con nosotros. Hermanos, hasta aquí mi paz. Echamos fuera, Señor, todo dolor, echamos fuera todo cansancio, Señor. Echamos fuera, oh bendito Dios, toda confusión, Señor amado, que el enemigo quiera traer, Señor. Toda tristeza se va en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, esa presencia de tu santo espíritu que lo llena todo, Señor. Señor, ministra con poder, Padre, en esta hora, Señor, seas tu supliendo en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, Señor. Mira a cada padre, Señor. Señor, ayúdanos como ministro, Señor, de nuestros hogares, como sacerdote de nuestros hogares, Señor, a poder guiar a estos niños, Señor. Señor, a buen camino, a puertos seguros, Señor, que ellos puedan ver en nosotros, Señor, amado, esa figura. Oh, Padre celestial, ese ejemplo, Señor, que podamos nosotros poder poner por obra tu palabra en todo momento, Señor. Señor, gracias te doy, Señor, gracias te doy en esta hora, Señor, por estos preciosos niños, Señor. Yo te pido que tú obres de una manera especial a través de ellos, que tú deposites en ellos talentos, que tú deposites dones, Señor, amado. Que tú deposites en cada uno de ellos, Señor, llamados padres celestial ministeriales para la obra, Señor, amado. Que ellos puedan crecer en espíritu y en verdad, Señor, amado, gloríficate, Señor, aún en los niños que no están el día de hoy con nosotros.